Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos ocultar nuestro número de teléfono en la aplicación de Telegram, de forma que nadie pueda verlo. Esto es muy sencillo y vale tanto para iPhone como para Android. En primer lugar, lo que hacemos es que abrimos la aplicación de Telegram y a continuación vamos a irnos a la parte de privacidad y seguridad, que por si no lo sabéis, está aquí abajo en la parte de ajustes. Pulsamos en privacidad y seguridad y a continuación vamos a darle dentro de privacidad a la primera opción que aparece, que es número de teléfono. Pulsamos aquí y ahora en la parte de arriba está quién puede ver mi número de teléfono. Hay tres opciones, todo el mundo, mis contactos o nadie. Por lo tanto, si queremos ocultar completamente nuestro número de teléfono, vamos a poner nadie. Como veis, la segunda opción que aparece es quién puede encontrarme por mi número de teléfono. Por desgracia, aquí no se puede poner nadie, pero podemos poner la opción de mis contactos para tener más privacidad. No hay que hacer nada más ya que se guarda automáticamente. Es decir, ahora tu número de teléfono estará oculto para todo el mundo y solamente tus contactos podrán encontrarte a partir de tu número de teléfono. Esto ha sido todo. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.